Buenas noches Por ti, soy un terco sin condición Por ti, soy un loco sin condición Por ti, abrumado junto a ti Te saludo al amarte más Un desbocado de amor Por ti, no lloro y preso de tu calor Por ti, excesado en todo te lo hubo Por ti Pazable que no te das Desbocado al amarte más Eres libre sin ti Te saludo al amarte Soñador Te digo del encanto de tu amor Te daba para siempre a tu ilusión Muriendo por tu mente Por ti, soy un amarte sin control Te esperando cada noche a tu pasión Buscando conquistar tu corazón Soñador Por ti, soy un loco sin condición Por ti, soy un loco sin condición Por ti, soy un loco sin condición Desbocado al amarte más Desbocado al amarte más Desbocado de amor Desbocado al amarte más Por ti, soy un loco sin condición Desbocado al amarte más Por ti, soy un loco sin condición Por ti, soy un loco sin condición Adicto por ti, soy un loco sin condición Adicto por volar en tu interior Cayendo en el abismo del Vencido a la inocencia de tu amor Sentenciado a querer Y por ti, soy un loco sin condición Necesita a querer marcar al amarte más Nunca es miembro Yo soy un loco sin condición Trabajo queció a la inocencia de tu amor No cuando mencات me Ñara ¡Qué madre mía de mi vida!